Hola, ¿qué tal? Soy Nadia Ávila y me da mucho gusto saludarles en una nueva emisión de su noticiero Líder TV. ¿Qué les parece si iniciamos con la información más precisa y oportuna de hoy viernes 5 de agosto? Iniciando en el acontecer local con la información de mi compañera Perla Martínez, para el próximo ciclo escolar no se tiene contemplado en Nuevo Laredo la construcción de una nueva preparatoria pública que tenga capacidad para los más de mil jóvenes que no pudieron ingresar a este nivel escolar. Ayer justamente le comentaba que de acuerdo a un estudio previo que realizó el Departamento de Aplaneación Educativa del Centro Regional de Educación, se reporta que durante el ciclo escolar 2010-2011 egresaron 5.085 adolescentes de escuelas públicas y las siete instituciones oficiales que hay únicamente pueden recibir a 4.000 estudiantes. Sin embargo, en Nuevo Laredo hay un total de 16 planteles de nivel medio superior, pero muchos padres de familia no cuentan con los recursos económicos para ofrecerles esta educación de modalidad privada. Por su parte, el jefe del Centro de Desarrollo Regional de la Educación, Juan Luciano Reyes Álvarez, aseguró que se está realizando un estudio para saber cuál es la inversión que se realiza al inscribirse en una preparatoria pública al que la de una institución privada, con el fin de buscar una opción entre ellas, la posibilidad de becar a los estudiantes que no alcanzaron cupo en alguna preparatoria para integrarlos al nivel medio superior. No nos queda más que esperar para ver acciones donde se les brinde educación a estos más de mil estudiantes que por el momento no pueden ingresar a su bachillerato. En otras noticias, con la información de Víctor Quintero, las consultas y exámenes de chequeo son gratis, pero desapercibidos en mujeres neolaredenses. En lo que va de este 2011, el cáncer de mama y cervicotirino han cobrado la vida de 20 pacientes. El Departamento de Cáncer en la Mujer de la Jurisdicción Sanitaria Nº 5 lanzó una exhortación a todas las mujeres mayores de 25 años a checarse por lo menos una vez al año. Marisa Barberena Díaz, coordinadora del Programa de Cáncer en la Mujer, comentó que nueve de las pacientes fallecidas por cáncer cervicotirino no debieron haber muerto si se hubieran revisado a tiempo. El tipo de exámenes que ofrecen son el Papanicolao, prueba del virus de papiloma humano, el cual se presentan en un 99.8% de personas enfermas de cáncer, la exploración clínica y mastografía para personas mayores de 50 años, los cuales son totalmente gratis como parte de los servicios del Seguro Popular. Los quiero invitar a que nos llamen a la línea Líder, el número es el 711-2222, y de esta manera podremos estar en contacto directo y conocer sus opiniones y sugerencias. También nos va a encontrar en las redes sociales, en Facebook nuestro usuario es Líder Laredo, y en Twitter nos puede encontrar como Líder-web. Continuando ahora con la información de Daniel Sandoval, con el firme propósito de formalizar la construcción de los puentes vehiculares elevados en los cruceros de las avenidas Yucatán y Francisco Murgía, el presidente municipal, Benjamín Galván Gómez, viajó este jueves a la capital del país. En esta visita al Distrito Federal, el jefe de la comuna se entrevistará con funcionarios federales para continuar con trámites relacionados con distintos programas en beneficio de los neolaredenses y lograr que la ciudad sea cada vez más sustentable y moderna. En referencia con los dos pasos superiores, está previsto que este año entre en funciones el de la avenida Yucatán, mientras que el de Francisco Murgía el año siguiente. Siguiendo con información ahora de Erika Morales, el Consejo de Instituciones que preside José de la Cruz Paz sigue trabajando en buscar que se abra un vuelo directo de Nuevo Laredo a Ciudad Victoria con el objetivo de optimizar a tiempos para todos aquellos que frecuentemente viajan a la capital del Estado. De la Cruz Paz mencionó que ha sido una inquietud por parte de esta organización debido a que muchas personas tienen necesidad de viajar a Ciudad Victoria ya que es donde se concentran todas las dependencias del Estado. Y bueno, nos acompaña en el estudio de Líder TV, Verónica Flores González, ella es la presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, que nos viene a hacer una atenta invitación para una plática que se va a efectuar el día de mañana que se llama Retos de la Mujer Tamaulipeca. Verónica, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy buen día. ¿Cuál es el objetivo de esta plática? Ok, el objetivo es impulsar la que hay en género y a su vez que las mujeres se superen. ¿Es el día de mañana? Así es, va a ser el día de mañana a las nueve de la mañana en las instalaciones del PRI, en el Auditorio Tomás Yarrington. Está ubicado en Jesús Carranza, número 1621, para que nos acompañen. Está dirigido a todas las mujeres en general. Está dirigido a todas las mujeres, como bien lo hemos dicho, el OMPRI no te limita en edades, así que es abierto y de manera gratuita. ¿Quién va a impartir esta plática? Ok, la licenciada Rosamela Elizondo, ella es psicóloga, ella es catedrática de la Escuela Normal Cuauhtémoc, y está en el Colegio de Psicólogos Neolaredenses. ¿Cuál es la dinámica? ¿Llegan ahí a las nueve de la mañana a registrarse y después? Así es, va a las nueve de la mañana, inicia con un registro, a las diez daremos inicio a la plática. Aquí la idea es impartirles la plática, si surge alguna pregunta, la licenciada va a estar abierta con preguntas y respuestas. Verónica, ¿algo que gustes agregar? Pues nada más recordándoles a todas las mujeres que se sumen, a quienes quieren participar dentro del OMPRI, pueden sumarse con nosotros, nos pueden contactar en el 199-9155, o nos pueden seguir en Facebook o en Verónica Flores González Sombri. Verónica, muchas gracias. Ustedes no se les olvide el día de mañana a las nueve de la mañana, esta plática de retos de la mujer tamaulipeca. Continuamos con la información más precisa y oportuna del día de hoy. Los priistas tamaulipecos ayudarán en la estructuración de la plataforma política de este partido para las próximas elecciones federales al celebrarse un foro estatal en el cual se abordarán cinco temas importantes considerados como ejes para el desarrollo de nuestro país, así lo comentó Lucino Cervantes Durán. El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Tamaulipas destacó lo anterior al revelar que se tiene proyectado que el próximo 13 de agosto se celebre en Ciudad Victoria el foro que a nivel nacional ha convocado el PRI. Este foro de expresión ciudadana congregará a los senadores priistas, a los diputados federales y locales, presidentes municipales, así como también a los líderes académicos y priistas en general, quienes podrán abordar los cinco temas principales y externar su opinión y plantear sus propuestas. Antes de continuar, los invito a que formen parte de la programación de Líder TV. No se pierda el día de hoy el programa Ojalata con la conducción de mi compañero Giovanni Raga, quien tendrá como invitado a Juan Miguel Pérez, escritor neolaredense, y podremos conocer sobre su historia y aportación literaria. Estos y el resto de nuestros programas los podrá ver en nuestro canal en UStream, el cual es Líder Informativo TV, y en nuestro portal www.líderinformativo.com. En la información nacional, el poeta y representante del Movimiento para la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia, emitió un pronunciamiento sobre la ruptura con los poderes ejecutivo y legislativo, luego de no presentarse los encuentros que se habían programado en la Cámara de Diputados para establecer las bases del diálogo público previsto en los próximos días en el Congreso de la Unión. Sicilia, a las puertas de San Lázaro, hizo un pronunciamiento en el que anunció la ruptura temporal del diálogo debido a la aprobación en lo general del dictamen de Ley y Seguridad Nacional, considerada una traición al acuerdo entablado el pasado martes en el castillo de Chapultepec. En el acontecer internacional, las fuertes lluvias ocasionadas por la tormenta tropical Emily han provocado la evacuación de más de 5.000 personas en República Dominicana. Las lluvias más fuertes se han estado concentrando desde la vertiente sur de la cordillera central hasta la llanura costera del Caribe y el suroeste. Se mantiene la alerta roja para la capital y otras 25 provincias y se declaró el nivel intermedio de peligrosidad en seis provincias más debido a la potencialidad de inundaciones y deslizamientos de tierra por efecto de las abundantes precipitaciones que pueden prolongarse las próximas 36 horas. Ahora mandamos cámaras y micrófonos al otro lado del estudio con mi compañero Damián Aviña, quien ya nos tiene listo el reporte del clima. Adelante Damián, buen día. Gracias Nadia, bienvenidos al pronóstico del tiempo. Iniciamos la temperatura para hoy, viernes 5 de agosto. Iniciamos el fin de semana con una máxima de 43 grados centígrados. La mínima se presentará de 27 grados centígrados. Estos valores oscilarán de 110 grados Fahrenheit como máxima y la mínima será de 80 grados Fahrenheit. Para hoy presentamos un cielo mayormente soleado que por la noche pasará a un cielo mayormente despejado. Esto es todo por hoy en la información climatológica. Nadia, regresamos contigo y con el auditorio. Que tengan todos un excelente fin de semana. Muchas gracias Damián por tu información. Vamos ahora a conocer la información deportiva con Alma Blanco. Alma, ¿qué nos tienes para hoy? Muchísimas gracias Nadia. En el mundo de los deportes con la información local de Diego Reyes, luego de una ausencia de poco más de un mes, el campeón de peso ligero en el estado, Abraham Demoledor Martínez, intensificó sus entrenamientos, ya que reaparecerá dentro de dos semanas en la función Noche de Vox que se llevará a cabo en la cueva leonística el 19 de agosto, donde el Demoledor Martínez se medirá ante el también neolaredense Genaro El Negro Castonera. En la información nacional, hablando ahora de fútbol, el capitán de la selección mexicana sub-17, campeona del mundo de esta categoría, Antonio Pollo Briceño, es pretendido por varios equipos de Europa, entre ellos el Real Madrid y el Barcelona. La buena actuación que tuvo en la defensa mexicana en el Mundial le ha valido que sea considerado como una joya. Sin embargo, el propio jugador ha declarado que él prefiere permanecer en el Atlas y consolidarse primero en Primera División aquí en México para después tomar cualquier decisión tal y como le hiciera Javier Hernández, el chicharito, antes de irse al Manchester United. Esto es todo en la información de los deportes. Nadia, regresamos contigo. Gracias Alma por tu información. Así que hemos llegado con las noticias del día de hoy. Yo soy Nadia Ávila y espero que disfrute de su fin de semana, pero tome sus medidas preventivas antes de salir de casa, que yo los espero el lunes con mucha más información. Hasta la próxima.